Cuando el club va a intentar solucionar de manera definitiva lo del título del 34, preguntaza, preguntaza. No, nosotros estamos en eso, es un tema que no, no, a ver, no tiene sentido ahorita hacerlo muy público, pero desde la gerencia legal vienen trabajando en eso y es uno de los objetivos que se tienen y aparte que es lo justo, ¿no? Es lo que la historia dicta, tenemos todo un estudio, todos los recortes de los medios de esa época y todo lo que acredita que el título del 34 es nuestro, ¿no? Se está trabajando, entonces no es un tema que se ha dejado de lado porque daría la verdad. Para nada, que no se hable no quiere decir que no, o sea, es que hay veces que es mejor no hablarlo, ¿no? Y no dar mayores detalles, pero deben estar tranquilos que todas las preocupaciones, creo, o la gran mayoría de las preocupaciones y objetivos y sueños que tienen los hinchas, nosotros, los hinchas que trabajamos dentro del club de manera profesional, también los tenemos y más para tratar de cumplir con eso. Yo no voy a ser un ave de paso acá, yo me voy a romper por el club y voy a tratar de cumplir con todos los sueños que yo tengo que creo que representan a la mayoría de hinchas. Pa' toda la gente, grone, pa' todo el comando, este amor incondicional, alianza en Lima, y arrancó la bustoneta, y se arrique le grata a quien la co... Gracias. 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 Gracias.